Buenos días, ánimo, ánimo. Estamos en tu tierra. Un poco, un poco. Un poco, un poco. Bueno, nos da mucho gusto estar en Mexicali, como siempre, venir a Baja California es muy agradable, venir a saludar, a conversar, a cambiar puntos de vista y enfrentar problemas con la gente de Baja California, con el pueblo de Baja California, que es un pueblo progresista, un pueblo con vocación democrática, ejemplar. Y tienen una muy buena gobernadora, siempre lo he dicho, la maestra Marina del Pilar, está haciendo un buen trabajo y venimos también a refrendar el apoyo del gobierno federal al gobierno de Baja California. Volver a decir a los cuatro vientos que Marina del Pilar no está sola, cuenta con el apoyo del gobierno federal. y vamos a hacer una evaluación de cómo vamos en materia de seguridad, que es el tema principal, el que más preocupa a la gente y también nos preocupa y nos ocupa a nosotros. Vamos a informar. Bueno, desde luego hay avances muy importantes en el terreno económico, no puedo hablar de eso por la veda, pero eso ya lo saben, ustedes lo sabe y lo siente el pueblo de Baja California. Lo mismo en lo que tiene que ver con el bienestar social. Es de los estados donde se beneficia a mucha gente que se les garantizan sus derechos como ciudadanos, porque el ideal que tenemos es garantizar la seguridad social al mexicano desde la cuna hasta la tumba, desde que se nace hasta que se muere. Ese es el ideal, que nadie padezca por falta de comida, por falta de acceso a la educación, a la salud, al bienestar. Y nuestro país, porque así lo decidió la naturaleza, el creador, tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas. Y ahora se están distribuyendo esas riquezas con justicia, con equidad. No se está permitiendo la corrupción y por eso se está reduciendo la pobreza y la desigualdad. Eso es algo muy importante. Y México tiene ahora un lugar destacadísimo en el concierto de las naciones del mundo, nuestro gran país. Vamos a darle la palabra a Marina del Pilar, luego el secretario de la Defensa va a informar sobre seguridad y abrimos para preguntas y respuestas. Pues muy buenos días a todas, a todos, presidente. Buenos días, bienvenido nuevamente a esta su casa, a Baja California, donde siempre que nos visita nos trae extraordinarias noticias para nuestra gente, como la noticia que me acaba de confirmar de la inversión de mil 300 millones de dólares en la construcción de plantas de ciclo combinado para la generación de la energía que Baja California necesita. Durante muchos años dijeron que en Baja California hacía falta energía. Hoy, eso quedó en el pasado, porque gracias a su apoyo, presidente, hoy Baja California contará con la generación de energía suficiente para nuestro estado. También por el apoyo que nos brinda con el decreto, el subsidio eléctrico en Baja California, la regularización de los automóviles de procedencia extranjera, que para quienes vivimos en frontera sabemos de la necesidad que había de un decreto tan sensible para las miles de familias que tienen un vehículo de esta naturaleza. Hace cuatro meses, presidente, tuvimos el honor de realizar con usted una gira muy provechosa por todos los municipios de Baja California. Lo tuvimos aquí durante tres días recorriendo nuestro estado y para todos nosotros, particularmente quienes somos cachanillas, es muy significativo que nos visite usted en esta fecha tan especial, porque hoy, 14 de marzo, estamos celebrando los 121 años de la fundación de nuestro querido Mexicali, la capital de Baja California. Nos llaman la ciudad que capturó al sol y razón no les falta, pues aquí el termómetro puede superar los 50 grados centígrados, pero el calor no se limita a lo elevado de la temperatura, el calor vive en la calidez de las y los mexicalenses. Esta ciudad surgió del esfuerzo y el desafío. Es un oasis donde la cachanilla, el mezquite y el pino salado supieron abrevar del río Colorado y esforzadas manos campesinas hicieron brotar del desierto un cuerno de la abundancia. Señor presidente, Mexicali lo quiere y lo ha apoyado siempre desde que nos visitaba previo a la campaña del 2006 y queremos reiterarle que aquí tendrá usted siempre su casa, pues somos miles los cachanillas quienes lo llevamos en nuestro corazón. hoy nos complace recibirlo una vez más en este momento histórico cuando el plan de salud del IMSS-Bienestar se está materializando en los 23 estados que nos hemos sumado al acuerdo nacional. En la era de la transformación la salud ha dejado de ser un privilegio para convertirse en un derecho del pueblo. El acuerdo nacional para la federalización de los servicios de salud quedará marcado por siempre para beneficio de México y en las memorias de millones de mexicanas y de mexicanos que por primera vez tienen derecho y acceso pleno a los servicios de salud pública. Este acuerdo significa que el derecho a la salud deja de ser letra muerta para materializarse en la vida de millones de familias que por años fueron relegadas. Hoy, 23 estados de la República hemos consolidado la operación de un sistema de atención médica universal, pública, gratuita y preventivo. Quiero decirle, señor presidente, que para el pueblo de Baja California es un orgullo formar parte de este histórico acuerdo, porque este nuevo sistema de salud no tiene limitantes ni condicionamientos. Ahí contaremos con la atención desde el desarrollo infantil temprano, la atención al adolescente, el sistema de atención integral a la salud preventiva para evitar complicaciones cardiovasculares, los cuidados geriátricos y un innovador modelo sobre salud mental. Un sistema donde las familias no sólo tendrán derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas en forma gratuita, donde no se cobra un centavo por la atención médica, independientemente de que sea una simple consulta preventiva o una intervención quirúrgica compleja. Estamos reuniendo e integrando las piezas dispersas de un sistema de salud que por muchos años estuvo fragmentado, disgregado y que era gratuito solamente en el papel y sobre el que rondaba el fantasma de la privatización. Trabajando de la mano estamos emprendiendo el camino hacia un auténtico estado de bienestar, la consolidación de un sistema de salud que de verdad sea para todas y para todos los mexicanos y no sólo para quienes podían pagarlo. Las familias derechohabientes están en el centro y son nuestra prioridad, pero también lo son las mujeres y los hombres que con su trabajo y esfuerzo engrandecen el Seguro Social. Por ello creemos que es un acto de justicia y dignidad el haber consolidado la basificación de miles de trabajadoras y trabajadores del Seguro Social que contradictoriamente trabajaban sin derecho a tener seguro, sin prestaciones ni respaldo en la precariedad total. A diferencia de los insensibles gobiernos del pasado, los gobiernos de la Cuarta Transformación tenemos claro que cuando se trata del derecho a la salud no podemos ni debemos escatimar. Es un derecho fundamental que no puede ser coartado o sesgado como ocurría en el pasado. Y así como en materia de salud estamos consolidando el Plan IMSS-Bienestar, hay más proyectos federales prioritarios en Baja California que debo de mencionar y que están avanzando en tiempo y forma para bien de la población. En ese sentido queremos reconocer nuevamente el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional en la ejecución de estas obras, todas ellas destinadas a transformar la dinámica social y económica de nuestro Estado como lo es la Garita Otaidós, el Viaducto y toda la intervención en las garitas en su totalidad en Baja California. Señor presidente, el pueblo de Baja California lo recibe hoy y siempre con muchísima emoción y con muchísima gratitud porque en cada nueva visita podemos ver los frutos sembrados por esta histórica transformación que usted encabeza. El legado de su gobierno se puede ver en todo el país que avanza con bienestar y justicia, pero sobre todo se sienten todas y todos los mexicanos que vemos en su honestidad un ejemplo a seguir que nos da fuerza para defender y consolidar la regeneración de nuestra vida pública. Por eso es que en cada calle de los siete municipios de Baja California somos una fuerza inquebrantable porque el pueblo no miente, señor presidente, y el pueblo está con usted porque esa transformación se encarna y vive en el corazón de millones de mexicanas y de mexicanos. Bienvenido a Baja California, presidente. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Baja California. Adelante, por favor. En el estado con siete municipios, con 3.7 millones de habitantes, concentra el 91 por ciento de su población en lo que es Tijuana, Mexicali y Ensenada. En cuanto al funcionamiento de la mesa de construcción de paz y seguridad, donde la gobernadora del estado dirige los esfuerzos de seguridad, se han desarrollado 615 sesiones, en 563, el 92 por ciento de ellas. Ha estado presente la gobernadora coordinando los esfuerzos de lo que es la seguridad en el estado con la participación de las fuerzas de seguridad propias y también las fuerzas de la federación. En el 8 por ciento de ellas, en 51 sesiones, no ha estado un representante en la mesa y solamente en una ocasión no se ha contado con la presencia. En cuanto a la incidencia delictiva en el estado, tenemos aquí en la gráfica lo que es el robo de vehículos en primer lugar a nivel nacional, homicidios en segundo lugar, en robo a casa habitación en el séptimo, estos están hacia la baja, a pesar de ser de los primeros lugares la tendencia hacia la baja. En trata de personas, tiene tercer lugar a nivel nacional hacia la alza. En robo en transporte el 20 lugar hacia la alza, extorsión en el mismo lugar pero hacia la baja y el secuestro en 21 lugar hacia la alza. Y en delitos de impacto, es decir, reuniendo todos los delitos los que se mide o que se observa. El comportamiento tiene el segundo lugar y con una tendencia hacia la baja, hacia la alza. Perdón, vamos a ver cada uno de ellos. Robo de vehículos, tenemos mil ocho robos de vehículos registrados en enero. Enero es la última información que nos proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí vemos el comportamiento en las gráficas donde se observa la tendencia hacia la baja a pesar de tener el primer lugar a nivel nacional. En homicidios dolosos tiene registrado en enero 167 la tendencia hacia la baja del segundo lugar a nivel nacional y aquí entre el 85 y el 90% son homicidios vinculados al narcomenudeo o a la delincuencia organizada. Adelante, por favor. En trata de personas en enero solamente hubo dos delitos registrados. la tendencia es hacia la alza. Aquí vemos en el 2022 tuvieron una alza pero el trabajo desarrollado por todas las autoridades pues se ha logrado que tenga ese cambio del 22 al 23 y bueno el trabajo que se está desarrollando en este año quizás sea también de manera favorable para revertir esa tendencia que tiene registrada el estado. En robo a casa habitación 259 eventos registrados en enero también la tendencia hacia la baja el séptimo lugar a nivel nacional. En robo en transportes 16 eventos en enero 20 lugar a nivel nacional también la tendencia la registra hacia la alza por el incremento que tuvieron en el 2023. En extorsión seis delitos registrados en enero 20 lugar a nivel nacional la tendencia es a la baja siendo que este es un delito que afecta mucho a la población aquí el desarrollo de las actividades que buscan darle seguridad a la población ha permitido que los números sean hacia la baja y que tenga un 20 lugar a nivel nacional. El secuestro solamente hubo uno de un secuestro registrado en enero tiene el 21 lugar a nivel nacional también su tendencia es hacia la alza si se registra por los números que tiene pero el 21 lugar a nivel nacional es también parte de ese trabajo que se hace coordinado y aquí nada más hacer la referencia como del 22 que fue el año que más tuvieron el trabajo coordinado esa dirección en las mesas de seguridad de la gobernadora y la coordinación de todos los esfuerzos pues ha logrado que se bajara en el 23 y en el 24 pues se sigue trabajando de la misma manera. Delitos de impacto tenemos cuatro mil 909 delitos registrados en enero tiene el segundo lugar a nivel nacional y la tendencia es hacia la alza en la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración y hasta enero que es la última información como cite que tenemos del secretariado el estado el estado tiene el segundo lugar a nivel nacional con 12 mil 825 homicidios siendo la media nacional de 4 mil 459 y de esos homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes el estado se mantiene en segundo lugar con 340 siendo la media de 124 los municipios con mayor incidencia delictiva son aquí vemos en la lámina Tijuana Mexicali Ensenada y Playas de Rosarito concentran el 97% de lo que es homicidios dolosos robo de vehículos y narco menudeo pero aquí vamos a ver en la siguiente lámina como también ahí en estos municipios es donde tiene mayor presencia desde la parte de la seguridad pública en el estado aquí lo vemos Tijuana Mexicali y Playas de Rosarito son los que los municipios que mayor presencia tienen de sus policías las policías la estatal tiene 817 elementos operativos es decir los policías que están en contacto con la ciudadanía trabajando diariamente para generar condiciones de seguridad la policía municipal 5 mil 181 para hacer un total de 5 mil 998 elementos operativos en el estado que trabajan junto con las fuerzas de seguridad federales y coordinados a través de lo que mencioné la mesa de seguridad adelante por favor aquí vemos ejército y fuerza aérea personal operativo 4 mil 527 elementos de la secretaría de marina 1 mil 162 la guardia nacional 3 mil 654 hacen un total de fuerzas federales de 9 mil 343 que sumados a las estatales y municipales el gran total es de 15 mil 341 elementos operativos adicional a este personal ahorita en la en la reunión de seguridad ya se tomó la determinación de que se incrementarán los efectivos se reforzará todo todo este personal operativo con personal de fuerzas armadas y de guardia nacional llegarán al estado mayor número de elementos para colaborar con la seguridad de los ciudadanos aquí en el estado sobre las coordinaciones de la guardia nacional tiene cinco cinco coordinaciones regionales y una coordinación estatal donde trabajan los cuatro mil 60 elementos de la guardia nacional y donde trabajarán las fuerzas que llegarán para reforzar todo este trabajo las compañías de guardia nacional estos son los programas que hemos desarrollado desde el 19 en el 19 se construyó una en Tijuana en el 20 fueron cinco Tecate Mexicali Ensenada San Quintín y Rosarito en el 22 fueron dos Tijuana y Mexicali están totalmente concluidas del programa del 23 están consideradas cinco ya estamos iniciando este programa y se cedieron cinco instalaciones del ejército a la guardia nacional para poder tener el despliegue de 18 compañías en el estado estas instalaciones cedidas por el ejército están en Ensenada en Mexicali en San Quintín en Tecate y en Tijuana Sobre la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública en lo que es el fondo de aportaciones para la seguridad pública tenemos 438.1 millones de pesos en el fondo de fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales tres mil 380.5 millones de pesos y en el fondo para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública 29.98 millones de pesos los aseguramientos que se han llevado a cabo aquí en el estado durante toda la administración son sumamente relevantes tenemos enervantes 124 mil 927 kilogramos de marihuana 3 mil 414 de cocaína 542 kilos de heroína 54 mil 510 kilogramos de metanfetaminas 1 mil 424 kilogramos de fentanilo así como 12 millones de pastillas de este enervante y 921 ampolletas también de este mismo 20 laboratorios clandestinos 8 pistas de aterrizaje 7 mil 730 detenidos 17 aeronaves aseguradas así como 5 mil 145 vehículos terrestres 18 embarcaciones 2 mil 670 armas de fuego 41 granadas más de 177 mil cartuchos 11.4 millones de pesos 17.1 millones de dólares asegurados a la delincuencia y recuperados 657 mil 203 litros de combustible un trabajo importante que se ha desarrollado en el estado en cuanto a alertamientos aéreos y trabajos de inteligencia aérea en aquí en el estado de baja california se han tenido 11 alertamientos tres trabajos tres trabajos de inteligencia aérea y cinco reconocimientos terrestres que nos han permitido asegurar aeronaves enervantes armamento y numerario en cuanto a la búsqueda y rescate en la administración se han presentado aquí en el estado 623 eventos han participado 122 elementos del ejército fuerza aérea de la secretaría de marina y de la guardia nacional asistiendo a mil 132 personas en cuanto a la aplicación del plan de n3 plan de la guardia nacional asistencia y plan marina en el estado ha habido 195 ocasiones en que se han puesto en ejecución estos planes asistiendo a 6 mil 114 personas ha habido huracanes lluvias fuertes frentes fríos derrumbres incendios forestales urbanos explosiones derrames de sustancias químicas accidentes adicionalmente a este plan a estos planes el plan marina la secretaría de marina tiene un programa muy específico en el que se encarga de la atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso ha atendido a 60 comunidades beneficiando a 6 mil 957 personas aquí participan en este programa la secretaría de marina el INSS la secretaría de salud del estado y del bienestar otro programa importante en el estado que desarrolla la secretaría de marina es la protección del medio ambiente marino principalmente enfocado a la vaquita marina y a la totoaba y que su personal el personal que ha estado desplegado haciendo esta actividad 196 elementos 7 buques y embarcaciones 2 aeronaves 6 vehículos han logrado con su trabajo tres objetivos importantes primero revertir el embargo comercial impuesto a México por parte de la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre también frenar el declive de la vaquita marina a través de un proyecto de sembrado de bloques de concreto en la zona de tolerancia cero que aquí la ven en la lámina y también disminuir el 79% de la pesca ilegal que se registra en la zona de tolerancia cero este es el informe sobre seguridad pública aquí en el estado muchas gracias es todo señor presidente bueno pues vamos a nada más si les parece porque lo estamos haciendo todos los días estamos hablando de nuestros dirigentes que dieron hasta su vida porque se alcanzara la libertad en nuestro país la justicia la democracia el respeto a nuestra soberanía antes lo he venido diciendo se hablaba del fin de la historia durante todo el periodo neoliberal se procuró que nos olvidáramos de nuestra fecunda historia política de nuestro pasado glorioso porque México se fundó hace miles de años y somos herederos de grandes civilizaciones que florecieron en todo el territorio nacional desde antes de la llegada de los europeos y de ahí viene lo que somos eso es lo que nos da identidad y eso también nos protege porque por eso tenemos costumbres tenemos tradiciones que no se tienen en otros países y esas culturas pues nos han protegido ante calamidades epidemias temblores inundaciones malos gobiernos corrupción y siempre nuestro país sale adelante el flagelo de la violencia las drogas baste decir que nosotros por esas culturas no tenemos tanto vicio por las drogas y la explicación tiene que ver con nuestro pasado con nuestras costumbres nuestras tradiciones la importancia que tiene para nosotros la familia la solidaridad familiar la familia en México es la institución de seguridad social más importante esto no sucede en otros lados nada más piensen cómo están padeciendo nuestros hermanos estadounidenses por el consumo de la droga que es una pandemia el consumo del fentanilo que lleva a que pierdan la vida muy lamentablemente 100 mil jóvenes cada año y entre otros factores nosotros consideramos que tiene que ver con el hecho de que los jóvenes tienen que abandonar a sus familias desde temprana edad cosa que no sucede en nuestro país aquí son otras costumbres allá llegan a los 18 años y ya tienen que abandonar la casa la familia siempre uso el ejemplo de cómo hace relativamente poco fueron unos padres una mamá un papá a un juez a denunciar a un hijo porque había cumplido 40 años y no se iba de la casa y el juez le dio la razón a los papás y se fue el hijo eso es muy raro en México comentaba yo también hace poco que comí con Cuauhtémoc Blanco y con la mamá hace como un mes que fui a Morelos y salió el tema y hablaba yo de eso y me hacía señas Cuauhtémoc que no tratara el tema porque él no está de acuerdo porque son creo que seis hermanos hombres y la mamá todavía tiene ahí a dos de más de 40 y les llama mis bebés y Cuauhtémoc pues está en desacuerdo con eso pero así somos los mexicanos entonces por eso tenemos que no dejar de conocer nuestro pasado de sentirnos orgullosos de dónde venimos de nuestros orígenes y también de nuestra historia política hoy quiero terminar de narrar lo que fue la vida la obra de Francisco Madero apóstol de la democracia ya ayer hablamos de cómo Madero un hacendado toma conciencia de que era necesario en México enfrentar a la dictadura porfirista llama al pueblo a tomar las armas aún cuando él era un hombre bueno pacifista y logra que en poco tiempo triunfe la revolución maderista se va al exilio Porfirio Díaz en 1911 ya de 81 años de edad ya grande y ya no regresa porque fallece en 1915 a los 85 años de edad en París y ahí están sus restos hay quienes sostienen que se deben de traer sus restos porque pues fue gobernante de México por bastante tiempo dominó cerca de 34 años desde luego encabezó una dictadura sufrió mucho el pueblo hubo represión aniquilamiento de comunidades una guerra de exterminio contra los yaquis asesinaron a 15 mil yaquis y hubo guerra contra los mayas los mayos y quizá los yaquis fueron los más afectados porque también los desterraron a trabajar como esclavos en el sur del país pero Porfirio Díaz tuvo al principio una acción destacada cuando la guerra de reforma y sobre todo cuando la defensa de nuestro país con la invasión francesa entonces hay quienes sostienen que no fue mal gobernante yo respeto esa postura nada más que no la comparto si hubiese habido en ese entonces un buen gobierno no hubiese habido revolución pero pues hay que ser respetuosos sobre todo de los difuntos y sí tener en cuenta lo que es la historia yo escribo en el libro en este libro que se llama gracias que ya es mi último libro porque me retiro a finales de septiembre me jubilo y ya es el último libro con propósitos históricos políticos que escribo ya no voy a escribir estos libros ni voy a tener comunicación ni voy a participar en ningún evento público no aspiro a ser jefe máximo ni a ser líder moral ni caudillo ni mucho menos cacique yo a finales de septiembre me jubilo ya cierro mi ciclo y estoy contento ayer lo decía porque está garantizado el relevo generacional y me voy a ir con mi conciencia tranquila con el deber cumplido lo que más me satisface hasta ahora es lo que hemos logrado de reducir la pobreza y la desigualdad de nuestro país si me preguntan de qué se siente más orgulloso de eso me siento muy contento y me voy también porque pues ya es bastante tiempo casi 50 años luchando por ideales por principios y no hay que sentirse insustituible y mucho menos caer en el necesariato y también no tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder porque eso no es la felicidad la felicidad como siempre lo hemos dicho es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo Madero era un hombre excepcional por eso es el apóstol de nuestra democracia la revolución maderista fue verdaderamente eficaz en sólo seis meses a partir del 20 de noviembre de 1910 cuando se llamó al pueblo a tomar las armas se consumó el derrocamiento de Porfirio Díaz de noviembre de noviembre del 10 a mayo del 11 una batalla nada más importante la de Ciudad Juárez hubo pérdida de vidas humanas 14 mil hombres muertos en los campos de la revolución sólo sólo 14 mil hombres según estimó Luis Cabrera en septiembre de 1912 pero este saldo por siempre lamentable resultaría menor muchísimo menor al que se registró en las etapas en las etapas posteriores a partir de que asesinan a Madero de mucha mayor violencia precisamente por el golpe de Estado hasta la llegada de Madero no hay tantos sacrificios es a partir del asesinato de Madero y de Pino Suárez que se desata con más violencia la revolución además el dinero utilizado con la revolución para la revolución maderista fue relativamente poco desde los primeros días del triunfo la revolución fue auditada fíjese eso en forma rigurosa como ninguna otra en el mundo se auditó lo que costó la revolución maderista costó 642 mil 195 pesos de entonces de los cuales 358 mil se destinaron a la compra de armas municiones y equipos el monto total fue reconocido por el gobierno interino que respetando el acuerdo del 31 de mayo de 1911 en Ciudad Juárez se le entregó el gobierno entregó a Gustavo a Madero ese monto los 642 mil 195 pesos y Gustavo Madero procedió a devolver ese dinero a los aportantes a los que habían participado con dinero para que se hiciera la revolución en contra de Porfirio Díaz nunca se pudo comprobar que la revolución maderista recibiera fondos de empresas de Estados Unidos como denunciaron sus adversarios en suma la libertad se había conquistado sin muchos problemas los daños a los activos productivos fueron mínimos se respetaron la vida y los intereses de los extranjeros no hubo fuga de capital ni se debilitó la hacienda pública un mes después de la entrada de Francisco I. Madero a la Ciudad de México se informa que el corte de caja practicado en la tesorería general arroja una existencia de 63 millones 70 mil pesos una vez cubiertos los gastos extraordinarios 63 millones de pesos en caja después de la revolución sin embargo el trabajo que se tenía que hacer para desmontar al viejo régimen y cumplir con las demandas de democracia y justicia estaba aún por comenzar la famosa carta abierta del 27 de abril de 1911 de Luis Cabrera a Madero recomendándole ir al fondo lo dice todo la metáfora que utiliza es cruda y dramática dice Luis Cabrera las revoluciones son siempre operaciones dolorosísimas para el cuerpo social pero el cirujano tiene ante todo el deber de no cerrar la herida antes de haber limpiado la gangrena la operación necesaria o no ha comenzado usted abrió la herida y usted está obligado a cerrarla pero hay de usted se ha cobardado ante la vista de la sangre o conmovido por los gemidos de dolor de nuestra patria cerrada precipitadamente la herida sin haberla desinfectado y sin haber arrancado el mal que se propuso usted extirpar el sacrificio habría sido inútil y la historia maldecería el nombre de usted no tanto por haber abierto la herida sino porque la patria seguirá sufriendo los mismos males que ya daba por curados y continuaría además expuesta a recaídas cada vez más peligrosas y amenazas de nuevas operaciones cada vez más agotantes y cada vez más dolorosas hasta ahí la cita aun cuando el tiempo le dio la razón al licenciado Blaso Urrea sinónimo de Luis Cabreras en el sentido de que las rebeliones armadas se sucedieron una tras otra y nunca dejó de correr la sangre la maldición no recayó en Madero al contrario y no sólo por su sacrificio sino por su proceder limpio y transparente como ser humano y hombre público Madero ha sido juzgado por el tribunal de la historia y ha sido colocado en el lugar que le corresponde entre los grandes héroes de México ya desde la campaña electoral su principal ofrecimiento al pueblo de México fue hacer efectivo el derecho a la libertad y en eso cumplió con creces como dirigente y mandatario siempre luchó por alcanzar ese ideal que según sus convicciones traería aparejada la prosperidad y la paz es cierto cometió errores y no supo entender y enfrentar el problema agrario pero más allá de sus fallas se adelantó como nadie a su época fue un visionario genial un idealista extraordinario víctima del atraso cívico del país y de la enorme dificultad que entrañaba derrumbar a un régimen tan impenetrable y pervertido como el de Porfirio Díaz para construir una república democrática ya nada más para terminar en la conspiración contra Madero del golpe y el asesinato del presidente y del vicepresidente José María Pino Suárez el 23 de febrero de 1913 además de los oligarcas del antiguo régimen porfirista y de Victoriano Huerta y sus chacales participó siempre con una actitud destacada e influyente el representante del gobierno de Estados Unidos en nuestro país Henry Wilson a quien nunca se debe olvidar por ser el embajador más siniestro que se haya padecido en México en 200 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países no ha habido ningún embajador más perverso que Wilson el asesinato del apóstol de la democracia lo traman los generales Huerta Blanquet Mondragón y Félix Díaz ellos se encargan de escoger al autor material del crimen y la decisión recae en el mayor de rurales Francisco Cárdenas que había operado contra las fuerzas magonistas encabezadas por Santana Rodríguez conocido como Santanón en el sur de Veracruz en 1910 y también este chacal Francisco Cárdenas había combatido en 1912 a los rebeldes zapatistas de Iztapan de la Sal en el Estado de México Francisco Cárdenas dice el maestro Taracena historiador pidió que la orden se la diera directamente Huerta por lo que fue conducido a la oficina donde estaba Huerta quien le ofreció una copa de coñac el 22 de febrero por la noche luego de cuatro días de cautiverio en la intendencia del Palacio Nacional esa intendencia ya se convirtió en un recinto para rendir permanente permanentemente honores a Madero ya se conoce como la intendencia de la traición y se reconstruyó de cómo estuvo ahí cuatro días encerrado en esa intendencia el presidente Madero y el presidente el vicepresidente Pino Suárez el 22 de febrero en la madrugada son despertados para ser trasladados a la penitenciaría se visten apresuradamente el presidente el vicepresidente y se despiden de Ángeles el general Felipe Ángeles estaba también con ellos pero al general Ángeles no lo ejecuta con un adiós mi general Madero Cárdenas y el cabo segundo de Rurales Francisco Galde suben a un automóvil tripulado por señor Romero y Pino Suárez sube a otro vehículo al llegar a la esquina oriente de la penitenciaría Cárdenas le ordena a Madero que baje del auto y allí le dispara dos tiros en la nuca en tanto que Figueroa y Pimienta tomando la detonación como señal acribillan al licenciado Pino Suárez con estos cobardes asesinatos como ya lo dije inicia a lo que unos días antes le había confesado José María Pino Suárez al embajador de Cuba Manuel Márquez Starling quien los acompañó una noche de las cuatro fue a dormir con ellos y platicaron el embajador de Cuba y José María Pino Suárez vicepresidente en lo que ahora como ya les dije es un memorial recordando a Madero y a Pino Suárez en esa llamada intendencia de la tradición decía Pino Suárez en esa plática al embajador de Cuba yo no creo como el señor Madero que el pueblo derroque a los traidores para rescatar a su legítimo mandatario lo que el pueblo no consentirá es que nos fusilen decía Pino Suárez acerca de la actitud que podía tomar el pueblo de México en ese entonces carece el pueblo de la educación cívica necesaria para lo primero pero le sobra coraje y pujanza para lo segundo o sea no van a venir a pedir que nos liberen pero si nos asesinan el pueblo no lo va a permitir y así sucedió se cumplió la profecía y a partir de ese asesinato el fuego de la revolución envolvió a todo el país y tardó años causando destrucción y desgracias nada más que esa revolución no fue en vano gracias a esa revolución se avanzó mucho sobre todo en el terreno social en la atención a los campesinos en garantizar el derecho de la tierra a los campesinos en mejores condiciones laborales para los obreros y en todo lo que tiene que ver con la justicia social esto es Madero mañana vamos a tratar lo que fue la actitud de Francisco Villa después del asesinato de Madero Francisco Villa el revolucionario del pueblo ya terminamos uno y uno no ándale pues ándale pues vamos además ahí está bien él se le funcionó Baja California buenos días Mireia Cuellar de la jornada en Baja California presidente bueno en otro momento nos platica porque en ese momento no matan al general Felipe Ángeles pero este como 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 pregunta yo a mí me parece muy interesante esta nota que da la gobernadora de mil 300 millones de dólares para generar energía eléctrica en Baja California usted había dicho que con la planta que se estaba construyendo en Sonora se iba a conectar Baja California porque somos el único estado del país que no pertenece al sistema quisiera si nos pudiera comentar un poco más de cómo va a ser esta conexión o cómo va a ser esta generación de energía eléctrica en Baja California esa sería mi primera pregunta local y la segunda sería pues por supuesto la decisión ayer de la corte sobre los impuestos del señor Salinas Pliego me da mucho gusto que estés aquí saber de de ti gracias porque llevas muchos años en el periodismo muchos años fíjate que lo de Felipe Ángeles es interesante este no quiso huerta este asesinarlo porque el general Felipe Ángeles tenía mucha simpatía en el ejército fue director del colegio militar y era un revolucionario de mucho prestigio al final aunque no lo asesinaron él tomó la decisión de vincularse a lo que se conoce como la división del norte encabezada por Francisco Villa y antes también perteneciendo al ejército cuando lo envían con el presidente interino de la barra a combatir a los zapatistas él se porta muy bien con ellos muy distinto a lo que hacía huerta en ese entonces y otros generales que arrasaban los pueblos quemaban los pueblos de Morelos el general Ángeles fue muy respetuoso entonces parte de la explicación es esa tenían gran prestigio en el ejército tus preguntas son muy buenas acerca de lo de la generación de la energía eléctrica se está trabajando aquí la comisión federal de electricidad primero comentarles que se va a interrelacionar todo el sistema eléctrico porque no había una comunicación del sistema eléctrico nacional en Baja California era la excepción y se está contemplando el tendido de una línea de alta tensión desde la planta que se está construyendo planta solar en Sonora en Peñasco Peñasco se va a traer la línea desde Peñasco hasta Baja California pero además de que esa planta ya inauguramos incluso la primera etapa sabes cómo se va a a llamar cómo se llama ya esa planta se llama como dirigente del movimiento democrático de electricistas Galván Rafael Galván te los pedí al licenciado Bartlett y a los líderes sindicales y así se va a llamar Rafael Galván entonces va a ser la planta fotovoltaica fotovoltaica más grande de América Latina esa planta y incluye la construcción de la línea de transmisión para Baja Califorte pero además aquí se están construyendo tres plantas de ciclo combinado también para producir energía eléctrica aquí en Mexicali y otras en San Luis Río Colorado que es el límite me gustaría que mientras contestamos otras preguntas se le habla al licenciado Bartlett y lo entrevistamos aquí lo entrevistamos que nos explique porque es muy buena noticia durante muchos años no había conexión con la red nacional en Baja California ahora lo vamos a lograr y si estas plantas de ciclo combinado significan una inversión de mil trescientos millones de dólares no ya están en proceso de construcción lo que nos tiene que decir ahora el licenciado Bartlett es cuándo se termina cuándo se pueden inaugurar ahora no se puede porque hay veda si están ya por terminarse tendríamos que esperar a finales de mayo pero a ver si está y le subimos el volumen y ya se autorizó eso si lo puedo decir ya hay un decreto que firmé para el subsidio que incluye Baja California si firmé el decreto porque se firmaba cada año un acuerdo de Hacienda y ya con el decreto es un acuerdo para que quede permanente ahora ¿cuál es la otra pregunta que me hiciste? lo de el asunto que resolvió la corte ayer primero decir que no es el paquete que está todavía en el tribunal de distrito ese es un paquete de más de 20 mil millones de pesos eso todavía no se resuelve y en este caso hay versiones encontradas lo de ayer es otra operación de el pago de impuestos en total el total play de mil trescientos dos mil trescientos sesenta y seis millones y lo único que se quitó de acuerdo a la resolución de seis temas cinco la corte le dio la razón al SAT y uno a la empresa de modo que no van a ser dos mil seiscientos millones o sea hay una quita de seiscientos pero no significa que no se va a pagar significa que de los dos mil trescientos hay una quita de seiscientos o sea según entendemos tienen que pagar mil setecientos millones de pesos es que no está muy claro sobre qué fue lo que resolvieron a ver si mañana ya nosotros informamos sin el ánimo de polemizar ni de pelearnos es nada más para que se informe sobre este caso y sí aclarar que no tiene que ver con el otro tema que está pendiente que yo espero que los magistrados del Poder Judicial resuelvan este paquete de alrededor de veintidós mil millones de pesos que viene desde el gobierno de Fox viene este litigio sobre estos impuestos ya está licenciado Bartlett aquí casi no nos están escuchando pero le intentamos presidente bueno la verdad es que sí nos están escuchando este y queremos hacerle algunas preguntas sí señor listo qué significa el que se está construyendo la planta solar en Peñasco y que al mismo tiempo esa energía se va a trasladar se va a transportar hasta Baja California porque de acuerdo al plan se tiene pensado crear una línea de conducción especial para comunicar a Baja California con todo el sistema nacional de electricidad qué nos puede decir primero sobre eso bueno señor presidente ese es un hecho histórico porque Baja California ha estado separada del sistema nacional no le escucho permítame 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 permítanos cuando se está integrado la electricidad puede venir de cualquier lado y se entienden todas las necesidades de la república ese paso que es que la planta portánica que es la más grande de América Latina está ya construyendo muy avanzado una línea de conducción de la electricidad una línea que va por toda la zona pegada al mar de Cortés y pasa por el desierto y llega a Mexicali a un lugar que se llama Cucapá ya hay Mexicali eso puede ya integrar a Baja California y seguir hasta la frontera es una integración muy importante de esa región a ver repítanos no estaba conectado Baja California Baja California era se llamaba un sistema aislado si no estaba conectado con el sistema nacional eléctrico y eso significaba que Baja California tenía que como única la electricidad que tenía en el lugar cuando está toda la comunicación nacional la electricidad se maneja en todo el país no tiene que estar nada más en una región o sea esta integración le da una seguridad a toda esa zona que tiene un gran crecimiento de demanda eléctrica bueno la otra pregunta además de esa obra se están construyendo unas plantas en Mexicali además sí ¿qué nos puede decir? esas plantas tienen para atender toda la región que demanda mucha electricidad estamos construyendo cinco plantas tres de tres este una aeroderivada que es más pequeña y otro y otra tecnología que se llama de combustión interna esas plantas de combustión interna tienen la ventaja son como motores motores enormes de los de coche esas esas plantas tienen la ventaja de que inmediatamente se ponen a funcionar las otras las de cinco combinado que tenemos dos que son más potentes todavía pero tardan en 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 echar andar para producir la luz o sea estamos combinando los dos tipos de tecnología y todo eso en la zona de Mexicali que está adquiriendo una enorme potencial además estamos construyendo una línea una línea muy importante por todo el pacífico que va a poder sacar esa electricidad hacia el centro del país o sea Mexicali se está convirtiendo en un centro muy importante de distribución de electricidad una pregunta más ¿cuánto es la inversión en Mexicali y como está cerca también en San Luis Río Colorado en los límites de Sonora con Baja California ¿cuál es la inversión exacta de todas? sí ¿cuánto es nada más en Mexicali? mil trescientos millones en Mexicali ¿de pesos o dólares? de dólares presidente bueno mil trescientos millones de dólares es que ya el peso va a estar más fuerte que el dólar dentro de poco bueno pues entonces empezaremos a construir en pesos pero ahorita el dólar es el que con el que contratamos fue dólares bueno licenciado este muchas gracias por la información ah permítame 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 ¿cuándo terminan? ¿cuándo terminan? mire señor presidente está prácticamente tres están terminadas las de combustión interna y aeroderivadas las dos de ciclo combinado que se llaman así porque generan con combustible y luego con vapor con el mismo vapor que generan esas dos están listas yo creo que están listas en septiembre para inaugurarse bueno el contrato nos pide el contrato termina un poco más adelante pero eso es para hacer las gestiones de conexión pruebas etcétera me puedo comprometer estarán prácticamente terminadas estarán prácticamente terminadas en septiembre señor presidente bueno me puedo comprometer a que vamos a venir a inaugurarlas en septiembre antes de que yo termine sí señor ahí estaremos bueno ya quedamos ese es el compromiso un abrazo gracias adiós adiós gracias vámonos ya vamos a la derecha no 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 este a ver tú primero gracias no ustedes están a la izquierda buenos días señor presidente gobernadoras secretarias secretarios buenos días a todos y a todos Diego Elías Cedillo el sistema informativo de Tabasco diario presente señor presidente quiero aprovechar que estamos aquí en la frontera del país en la frontera norte para tocar el tema de Estados Unidos ayer bueno en esta semana se dio a conocer que ya los candidatos los eventuales candidatos para las siguientes elecciones pues son el presidente Biden y el expresidente Donald Trump preguntarle presidente pues cuál es la opinión que usted le merece que Donald Trump nuevamente pueda ser presidente de Estados Unidos en sus múltiples libros usted ha narrado que hubo una buena relación pero cree que bajo este escenario internacional puede haberse afectado por ejemplo la relación peso dólar o podría tensarse en un momento dado la relación entre México y Estados Unidos gracias presidente no yo pienso que este llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos esto es muy importante que lo sepan en Baja California y nuestros paisanos que viven trabajan honradamente en California en Estados Unidos es muy buena la relación con el gobierno estadounidense lo fue con el gobierno del presidente Trump no tuvimos problemas solo uno que íbamos a a dirimir aquí precisamente en Baja California en Tijuana afortunadamente se resolvió porque él había decidido poner aranceles a mercancías mexicanas que se exportan a Estados Unidos en forma unilateral tomó esa decisión nosotros no estuvimos de acuerdo sin embargo hubo diálogo y llegamos a un acuerdo y se alejó esa amenaza y fueron más las cosas buenas para los dos pueblos tanto para Estados Unidos como para México que las diferencias que tuvimos con el presidente Trump y con el presidente Biden también muy buena relación que aprovecho para recordar que estamos planteando no solo para los demócratas también para los republicanos estamos planteando que se regularice la situación de más de cinco millones de mexicanos que viven trabajan aportan al desarrollo de Estados Unidos y no tienen nacionalidad es decir no les han reconocido su nacionalidad son más de cinco millones ahora que están las campañas me gustaría escuchar de algunos de los candidatos un planteamiento en ese sentido sería muy bien visto por toda la comunidad mexicana hispana no olvidar que ya son nuestros paisanos tanto tanto los que vean tiempo viviendo en Estados Unidos como sus hijos que ya nacieron allá ya la población mexicana de origen mexicano es de 40 millones de habitantes 40 millones de habitantes a veces eso se olvida luego siguen nuestros hermanos puertorriqueños son cinco millones nuestros hermanos cubanos son cuatro millones los mexicanos 40 millones cuando me entrevisté la última vez con el presidente bueno no la última vez cuando la cumbre en la ciudad de México con el presidente de Estados Unidos con el primer ministro de Canadá Trudeau lo primero que me dijo el presidente Biden cuando lo fui a recibir al aeropuerto me invitó este que lo acompañara en su carro hasta el hotel y platicamos en el carro lo primero que me dijo fue que buscaban con nosotros una relación de respeto y un pie de igualdad y que entre otras cosas de cada 100 niños que estudian en Estados Unidos ya 24 de cada 100 hablaban castellano en Estados Unidos entonces si hay pues una relación muy estrecha el presidente Biden ha sido muy consecuente ahora que está intentando presentar una iniciativa de reforma migratoria se comprometió a que antes de enviar la iniciativa que entrara a la discusión iba a pedirnos nuestro punto de vista que de manera muy respetuosa muy respetuosa dijimos que no estábamos de acuerdo con esa iniciativa sin embargo pues ellos son libres es un país como el nuestro soberano y le hicimos una contra propuesta que tiene que ver con esto de la regularización también con el que se ayude en el tema migratorio a países que sus pueblos tienen que salir por necesidad porque no tienen otra opción no tienen otra alternativa es el caso de países de Centroamérica del Caribe la situación tan difícil de Haití y que pensábamos nosotros que debían destinarse para apoyar a estos pueblos pobres alrededor de 20 mil millones de dólares al año porque Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos no apoya a los países de América Latina del Caribe desde que lo hizo el presidente Kennedy con la Alianza para el Progreso no ha habido un plan de apoyo a países pobres de América Latina y del Caribe y que esto ayudaría mucho a atemperar el fenómeno migratorio es atender las causas porque la gente no sale de sus comunidades de sus pueblos por gusto lo hacen por necesidad eso lo tratamos tratamos también el tema de las drogas lo del fentanilo con la disposición nuestra de ayudar en todo porque es un asunto humanitario es un asunto muy grave que están ellos enfrentando y nosotros estamos comprometidos a ayudar para que no se esté traficando con estas drogas que son muy destructivas y están afectando mucho y tratamos otros temas por ejemplo lo de el control de las armas aquí el general tiene los datos más frescos pero creo que se han decomisado como 50 mil armas de contrabando armas que entran de Estados Unidos Unidos y no hay ningún control en Estados Unidos él entiende bien esto el presidente Biden ha estado insistiendo en que se reglamente se regularice todo lo que es la venta de las armas y así hemos estado tratando otros temas nosotros no vamos a cometer el error que se cometió en el pasado de apoyar a ningún candidato de Estados Unidos esa es una decisión que corresponde a los ciudadanos de Estados Unidos solo nos reservamos el derecho de hacer cuestionamientos cuando se le falte el respeto al pueblo de México sea quien sea si no se respeta a los mexicanos vamos a estar denunciando esos que ponen alambradas actúan de manera inhumana en contra de los migrantes esos que amenazan con invadir eso sí los vamos a llamar por su nombre y les vamos a pedir a nuestros paisanos con todo respeto que tomen en cuenta esa actitud anti-mexicana y nada más les vamos a decir que el que no quiere a su patria no quiere a su madre que se recuerde eso para que nos respeten como nosotros vamos a respetar siempre a quienes viven en otros países y tienen otros gobiernos la política de México siempre va a ser de no intervención y de autodeterminación de los pueblos gracias presidente en otro tema y aprovechando la presencia del gabinete de seguridad dos puntos muy muy básicos el primero es conocer el estatus de la regularización de los autos de procedencia extranjera puntualmente aquí en baja california tengo entendido que es uno de los estados más beneficiados a ver si va a continuar el programa no sé si la secretaria rosa y zela nos pudiese comentar y a la par presidente aprovechando la presencia del almirante secretario conocer cómo va el estatus de los decomisos de fentanilo porque diversas personas han comentado pues que no hay no se han que puede entrar el fentanilo a México como si fuese cualquier otro producto entonces conocer el estatus de cuánto lleva el decomiso de este producto químico gracias pues puede ser rosa y zela y a mí me gustaría que también escucháramos al almirante Ojeda sobre este tema sobre los laboratorios que estamos destruyendo de fentanilo de químicos él tiene más información sobre este caso y que rosa y zela nos explique sobre la regularización de los carros con su permiso señor presidente buenos días a todas y a todos respecto al servicio al programa que se da sobre la regularización de vehículos de procedencia extranjera tenemos tenemos buenas noticias el informe si me pueden ayudar dice que desde el 19 de marzo del 2022 que inició este servicio en 17 entidades del país se han instalado 170 módulos y al 13 de marzo pasado se han regularizado dos millones ciento ciento treinta y siete mil ciento sesenta y seis vehículos vehículos de procedencia extranjera usados modelos anteriores a dos mil diecisiete hay que decirlo no se trata de que con este programa se regularicen vehículos nuevos todos son anteriores a dos mil diecisiete y decir que se paga por este servicio por esta regularización de un monto de dos mil quinientos pesos por cada vehículo que se regulariza se cumplen los requisitos de los documentos que solicitan en estos módulos del repube y pues a qué nos ayuda este servicio que se da sobre la regularización de vehículos de procedencia extranjera uno a que tengan certeza jurídica los propietarios que los utilizan para trabajar para ir al campo en fin la otra situación que es lo que le importa mucho al gabinete de seguridad es que haya una certeza un control sobre cada vehículo que ya tenga una placa y que esté debidamente documentado entonces la certeza jurídica evita pues todo tipo de actos indebidos de autoridades a cuando ven un vehículo que no está en buenas condiciones entonces decir en este informe la página que sigue por favor Baja California tiene diez módulos instalados en los municipios de aquí y a la fecha lleva trescientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y tres vehículos regularizados lo que ha tenido esta entidad ochocientos treinta y cuatro millones ciento siete mil quinientos que recursos que son utilizados por el gobierno del estado para dar una pavimentación en los diferentes municipios en las calles avenidas es decir como dijo el presidente López Obrador para tapar baches entonces yo agradecer a la gobernadora su interés siempre que ha tenido con este programa y pues que está estos tres entidades que se ven aquí Tamaulipas Chihuahua y Baja California pues entre esas tres entidades es el cincuenta por ciento de regularizaciones y por lo tanto de ingresos que tienen estas entidades entonces va bien el programa presidente y se va a concluir hasta que termine la administración es como el presidente nos ha dado esta instrucción eso sería con referencia a su pregunta de lo de que se dice que el fentanilio y las armas entran como si fuera con una gran facilidad pero primero que nada pues no valora nuestro trabajo no y la situación es que si tienen pruebas que lo presenten pero les vamos a pasar un video para que vean todo lo que se ha decomisado no nada más de de fentanilo sino cualquier tipo de de drogas que es el trabajo que se hace diariamente para que ustedes puedan ver lo que hacen las fuerzas armadas el ejército la marina la guardia nacional incluso algunas policías municipales estatales todo mundo estamos empeñados en este tipo de cosas no le puedo decir eso pero para si tienen pruebas que lo presenten pues es muy sencillo no nada más acusar por acusar la crisis que enfrentan las sociedades de Estados Unidos y Canadá es la pandemia del consumo de drogas sintéticas sus jóvenes están muriendo por sobredosis tan solo en Estados Unidos tienen registro de más de 100 mil jóvenes fallecidos por sobredosis de drogas y Canadá ha reconocido que al menos 20 personas mueren al día por esta misma causa en México estamos atendiendo preventivamente las causas para evitar una crisis de salud el gobierno de México tiene la responsabilidad legal de combatir el tráfico de drogas sintéticas que cruzan por nuestro país pero principalmente tenemos el compromiso moral y humanitario de ayudar a atacar desde todos los ámbitos este flagelo que está cobrando miles de vidas de hombres y mujeres jóvenes en Estados Unidos y Canadá que mueren rápidamente a causa del consumo de las drogas sintéticas aunque el origen de esta pandemia es la desintegración familiar por la falta de valores sociales y culturales en México en México no queremos que nuestros jóvenes caigan en el consumo de estas sustancias por eso tenemos que fortalecer desde los hogares el amor a las niñas y niños a los jóvenes las familias mexicanas estamos formadas en valores y los hemos transmitido de generación en generación y hoy requerimos que las madres y padres los abuelos y abuelas escuchen las inquietudes de sus hijos y nietos que los apoyen y hablen con ellos para evitar caer en esa crisis en que se encuentran las sociedades de nuestros vecinos del norte debemos recordarles a nuestras niñas y niños y a los jóvenes que no se dejen engañar con la idea de tener dinero fácil porque esa concepción es efímera y peligrosa que creer en la vida fantasiosa enarbolada mediáticamente en las series de televisión donde los capos tienen vida de reyes es una gran falacia porque en la realidad quienes eligen ese camino sufren y pierden su libertad sus sueños y viven perseguidos y a la sombra la felicidad está en trabajar honradamente y con dignidad porque los lujos que se obtienen por la ruta de la criminalidad son pasajeros en México estamos convencidos de que la violencia genera más violencia por eso no se combate un mal con otro mal al contrario día a día se siembra la semilla del bienestar con oportunidades de empleo becas para estudiar y acciones que ofrezcan a jóvenes alternativas de desarrollo para garantizar la salud de la población y contrarrestar los riesgos que representan el tráfico ilícito y consumo de drogas sintéticas se ha fortalecido la estrategia del Estado mexicano mediante las acciones siguientes incremento en el establecimiento en vigilancia y control de las aduanas para mejorar el seguimiento de sustancias químicas utilizadas en la producción ilegal de drogas lo que incluye la verificación sanitaria de laboratorios farmacéuticos y establecimientos que manejan sustancias reguladas a través de la COFEPRIS intensificación de las operaciones de búsqueda y destrucción de laboratorios clandestinos en México el cultivo de las drogas tradicionales como amapol marihuana y heroína tuvieron su auge entre 1930 y 2015 actualmente los derivados de la amapol como la goma de opio presentaron un decremento entre 2019 de 2023 de un 76% mientras que la marihuana fue de un 80% lo cual fue originado por la tendencia de la delincuencia para elaborar drogas sintéticas con el empleo de sustancias comerciales como cloro cianuro de sodio ácido muriático y ácido sulfúrico ya que estas drogas generan mayores ganancias adicción menor inversión y tiempo en su fabricación sin embargo también son más letales esta modificación en la producción y venta de estupefacientes se ve reflejada en los tiempos y costos de producción por ejemplo un kilo de marihuana se produce en 5 o 6 meses y se vende entre 50 y 160 dólares en las calles de los ángeles california en tanto que un kilo de fentanilo se elabora en horas y su valor en el mercado es de 5 mil dólares en méxico y 200 mil dólares en estados unidos es por ello que en la presente administración se reorientaron los esfuerzos de las dependencias participantes para atender esta problemática concentrando el mayor esfuerzo a partir del 2022 en sinaloa jalisco michoacán y guerrero en la búsqueda y destrucción de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas sin dejar de atender la erradicación de plantillos de nervantes esta problemática también demandó la necesidad de controlar y acotar el suministro de sustancias químicas con que se elaboran estas drogas principalmente los precursores químicos ligados con la industria farmacéutica los precursores químicos tienen su origen en países de Asia y 47% de estos ingresan a México provenientes de Estados Unidos mediante el empleo de diferentes rutas aéreas terrestres y marítimas es por eso que la coordinación y cooperación interinstitucional ha sido reforzada mediante acciones para verificar y dar seguimiento al uso de sustancias químicas susceptibles de ser empleadas en la producción de drogas sintéticas conforme a las atribuciones y en apego a la legislación correspondiente en 2023 se reformó la ley federal para el control de precursores químicos y la ley general de salud mismas que contribuyen a prevenir la producción ilícita de drogas sintéticas de tal manera que se implementaron como únicas vías de ingreso de precursores químicos a nuestro país cuatro aduanas Veracruz Manzanillo Nuevo Laredo y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles con el objetivo de contar con herramientas tecnológicas que coadyuven al control de sustancias químicas México ha impulsado la creación e implementación de plataformas sistematizadas a través de las cuales se facilita el seguimiento de precursores en este sentido destacan el sistema integral de sustancias y el sistema de control de precursores químicos los que facilitan las labores de seguimiento de forma sistematizada en tiempo real al interior del país entre las dependencias y agencias reguladoras por otra parte para que los laboratorios clandestinos funcionen requieren ubicarse en áreas con fuentes de agua preferentemente en áreas rurales aislados de vías de comunicación y con espacios para ocultar los precursores químicos es por esto que las instituciones de los tres niveles de gobierno con apoyo de las fuerzas armadas llevan a cabo operaciones para su busca localización e inhabilitación en las entidades federativas con alta incidencia delictiva asociada al narcotráfico principalmente en Sinaloa Durango Michoacán Jalisco Sonora y Baja California es de resaltar que como parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad las fuerzas armadas mantienen empeñados más de 7 mil elementos en el combate a la elaboración de drogas sintéticas toda vez que a partir del inicio de la presente administración se ha incrementado de manera significativa la localización y aseguramiento de laboratorios y sustancias químicas para la producción de metanfetamina por tal razón con el fin de acotar las actividades de la delincuencia organizada se implementó a partir de junio de 2022 la operación de búsqueda y localización de laboratorios clandestinos de metanfetamina mediante la que se ha logrado localizar e inhabilitar hasta la fecha 2 mil 438 laboratorios y mil 111 áreas de concentración de sustancias químicas y material diverso además de 640 toneladas de metanfetamina y 2 mil 900 toneladas de sustancias químicas por lo que respecta la destrucción de estos laboratorios clandestinos las fuerzas armadas llevan a cabo los siguientes métodos de inhabilitación y destrucción los cuales dependen de las características físicas y químicas de los materiales destrucción por mano de oro empleo de explosivos contaminación de sustancias e incineración en México únicamente se han encontrado centros de manufactura para la confección de pastillas comprimidos o cápsulas de fentanilo de manera manual o empleando máquinas tableteadoras sin encontrarse laboratorios de fentanilo donde se realiza el proceso completo para obtener este tipo de droga así en la presente administración las fuerzas armadas han asegurado 25 centros de manufactura de pastillas de fentanilo donde se han localizado 39 máquinas tableteadoras que son empleadas para confeccionar pastillas de fentanilo siendo los municipios de Culiacán Sinaloa Tijuana Baja California y Guadalupe y Calvo Chihuahua donde se han asegurado dichos centros estos esfuerzos aunados a los resultados obtenidos en los puestos de control establecidos en las vías de comunicación han arrojado el aseguramiento total de 8.2 toneladas de fentanilo en diciembre de 2021 se aseguró en Jalisco más de 350 toneladas de sustancias químicas en febrero de 2022 se aseguraron en el Estado de México tres inmuebles utilizados como bodegas de sustancias químicas incautándose más de 75 toneladas de sustancias químicas en diciembre de 2023 se localizó un laboratorio de producción de metanfetamina en Sonora asegurándose más de una tonelada de metanfetamina 79 toneladas de sustancias químicas 56 reactores y 23 condensadores en enero de 2024 se localizó un laboratorio de producción de metanfetamina subterráneo en Sinaloa asegurando dos toneladas de sustancias químicas seis reactores y 16 condensadores el 8 de febrero de 2024 se aseguró un laboratorio de producción de metanfetamina en Sonora con más de 41 toneladas de metanfetamina 12 toneladas de sustancias químicas 72 reactores 102 condensadores y 32 centrifugadoras el 29 de febrero de 2024 se localizó un laboratorio de producción de metanfetamina mimetizado de conformidad a la orografía del terreno empleando mallas y lonas en Baja California con más de 28 toneladas de sustancias químicas 19 reactores y 19 condensadores con estos aseguramientos de laboratorios clandestinos se evitó la producción de más de 8 mil toneladas de metanfetamina y se ha logrado una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 2 billones de pesos estos aseguramientos de metanfetamina y destrucción de laboratorios clandestinos obtenidos mediante actividades de inteligencia y reconocimientos de las tropas han logrado afectar a todos los cárteles de las drogas y organizaciones afines a ellas teniéndose un registro de 83 mil 414 detenidos asociados a este círculo criminal de droga dinero armas de fuego con estas acciones el gobierno de la república refrenda su compromiso de prevenir y mitigar el mercado ilícito de sustancias químicas que amenazan al pueblo de México no vamos a bajar la guardia vamos a seguir convocando a las familias para que se acerquen a sus hijos y nietos les transmitan valores el amor a la vida el respeto privilegien el amor por encima de las satisfacciones pasajeras también vamos a seguir difundiendo en las escuelas campañas de prevención contra las adicciones que escuchen las niñas y los niños los jóvenes en general que las drogas destruyen matan y que no están solos al enfrentar estas tentaciones tendrán acompañamiento desde el gobierno de la república y con la sociedad mexicana gobierno de México bueno nos queda como ven que ya las chimichangas nos están esperando las como ven vamos a la esquina ustedes de aquí ahora presidente preguntarle sobre el tema de la jornada laboral de 40 horas mencionaban bueno ya está en pláticas ahí en el congreso sin embargo se habla de que es el grupo parlamentario de morena quienes realmente están frenando esta reforma saber si por su parte se hicieron incluso algunas gestiones por ahí con los empresarios pues para ver si si va para adelante esta reforma no pues es un asunto que se está viendo en el congreso hay una consulta a todos los actores todos los factores de la producción a empresarios a abogados laboristas desde luego a los trabajadores a los dirigentes sindicales y va a corresponder a los legisladores resolver sobre esto nosotros hemos ayudado mucho a los trabajadores y lo vamos a seguir haciendo en el tiempo que nos queda ha aumentado el salario como no sucedía en más de 40 años el salario mínimo y el salario en general México es de los países del mundo con más incrementos en los salarios también como está funcionando la economía hay crecimiento está llegando mucha inversión extranjera México es de los dos tres países con menos desempleo en el mundo casi estamos en el pleno empleo eso no se había visto anteriormente y estamos también que es muy importante haciendo valer el reparto de utilidades se ha incrementado de manera considerable puede ser que Luisa María me ayude en esto en dar a conocer las cifras a ver explícalo claro que sí presidente derivado de la reforma recordarán donde se eliminó la subcontratación el llamado outsourcing ha tenido varios efectos no solamente en la formalización del empleo en el reconocimiento de las relaciones laborales sino también en el derecho al reparto de utilidades un derecho que estaba pues prácticamente en peligro de extinción olvidado en nuestro país aunque lo establece la constitución donde se tiene que repartir el 10% de las utilidades de las empresas a partir de esta reforma se ha venido incrementando de manera muy importante hasta llegar el año pasado a repartirse 190 mil millones de pesos en utilidades a los trabajadores es decir tiene que ver con el reporte que ya deben hacer las empresas sobre las ganancias y como antes no reconocían a sus trabajadores esas ganancias no las tenían que repartir ahora como ya hay este reconocimiento debe haber el cumplimiento de esta norma entonces ha sido muy importante como bien lo señala el presidente no solamente los incrementos del salario también el propio congreso aprobó duplicar las vacaciones el reparto de utilidades la eliminación de la subcontratación todo esto ha venido generando dos cosas importantísimas una que estemos en máximos históricos de empleo formal reconocidos digamos ante el seguro social pero también en máximos históricos de salario promedio entonces no solamente ha aumentado el salario mínimo sino que ha aumentado el salario promedio en nuestro país pues no se descarta lo que estás planteando no lo descartamos lo que pasa que estamos ahora en temporada electoral y no queremos actuar de manera irresponsable vamos a esperar que pase la elección porque si no nos van a acusar de que estamos sacando raja política de una decisión que se tome o cualquier expresión de mi parte entonces vamos a esperarnos todavía faltan seis meses para que concluya el gobierno y ya en dos meses y medio hay elecciones vamos a esperar y luego vamos a a dar nuestra opinión en definitiva sobre este asunto de las 40 horas presidente y ya nada más para terminar por mi parte pues los indicadores señalan a Baja California el segundo lugar de homicidios ha fallado la estrategia de seguridad en Baja California no si ustedes ven este y por qué no pones la gráfica completa de homicidios ha habido una disminución este en los últimos años se nos está complicando últimamente pero por eso estamos aquí para apoyar y el general lo mencionó vamos a reforzar Baja California vamos a seguir apoyando a la gobernadora y al pueblo de Baja California en este asunto de la inseguridad por qué no pones la gráfica de homicidios la de aquí la que acaban de poner ahora el general porque esta nos ayuda más a entender lo que está sucediendo es algo relativamente nuevo no la este no tienen la 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 primera de homicidio del general primera o segunda esa 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 ahí está no la de homicidio esta este es un comportamiento parecido a lo nacional nosotros encontramos así este es 18 y nos costó mucho nos costaron mucho estos tres estos tres años ahorita les voy a poner la nacional para que vean nos costó muchísimo porque estaba muy arriba esta es Baja California dos mil setecientos noventa y ocho y se mantuvo y ya en el veintidós y veintitrés ya logramos una disminución pero últimamente todavía hasta el mes pasado se nos incrementó y por eso estamos también aquí pero vamos a buscar que esta tendencia se mantenga es decir que tengamos menos homicidios este es el resultado objetivo y aquí con estas cifras pues este se aclara porque no hay cifra negra en homicidios es muy poca en robos secuestro mucha gente no denuncia pero cuando se trata de homicidio pues hay que levantar las actas de defunción hay veces también que las bandas te llevan a sus heridos y a sus muertos pero por lo general tanto en homicidio como en robo de vehículo hay denuncia que corresponde a lo real porque en el robo de vehículo mucha gente denuncia porque no quieren que usen su vehículo para cometer algún delito o tienen el carro asegurado entonces no hay cifra negra entonces esto es lo que está pasando porque no pones la gráfica de la nacional la de los de todos los sexenios ah bueno esta esta es la pero porque no pones la la de los sí esto es importante con salidas aumentó 9.2 con Zedillo se redujo 31.2 esto es homicidio con Fox aumentó poco 1.6 este es el campeón para que no se sigan burlando de lo de abrazos no balazos aquí fueron balazos no abrazos era el mátalos en caliente y miren el resultado donde declara la guerra cuando recibe de Fox por aquí 9.000 10.000 homicidios declara la guerra a 27.000 en el 11 25 27 un incremento como de 250 por ciento o sea no estaba tan complicado ahí les vamos a dejar de tarea a todos que imaginen qué fue lo que pasó por qué le pegó un garrotazo a lo tonto a la vispera y nos metió un problema garabiz bueno sube baja al inicio del presidente Peña y vuelve y nos los dejan acá porque aquí también aumenta en el sexenio 59 por ciento y nos costó muchísimo esto que es parecido a lo que vemos de Baja California y aquí empezamos a bajar a bajar y yo espero que ya 24 optimistamente aquí tenemos 20 por ciento menos de cuando llegamos pero deseamos que sea 25 por ciento también estamos trabajando en eso el lunes vamos a presentar un informe porque ayer este hasta me sorprendí porque no llegaban los de Azteca a la conferencia y de repente llegó una compañera y qué bueno y el tema es ese de los desaparecidos a lo mejor ya lo tiene esta noche en hechos este ya ese es el tema pero vamos a informar el lunes porque estamos haciendo un recorrido casa por casa viendo a todos los familiares desaparecidos reuniéndonos con ellos porque pues es nuestra obligación informar y el lunes vamos a hacer un informe hemos encontrado a miles ya desaparecidos porque nos están ayudando gobernadoras gobernadores nos están ayudando los servidores de la nación y estamos trabajando en eso entonces el lunes ya tenemos el compromiso bueno bueno nada más termino miren me acaban de informar eso es lo que quieren no saber que los del INE ya volvieron otra vez a cepillarme este como se dice en el béisbol aquí son muy buenos para el béisbol Baja California muy buenos peloteros Adrián de Baja California este Adrián González tremendo primera base de Tijuana va y este y así se dice en el béisbol cuando pierde uno dice ya nos cepillaron o dice ya nos arreglaron hay todo un lenguaje en el béisbol este acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso India ¿por qué no pones? todavía no nos han notificado ya parezco abogado huisachero del Poder Judicial no es así mientras no te notifiquen este es una buena entrevista que me hizo esta periodista Ina se ha visto mucho en México y se ha visto mucho en España y porque hablamos pues de lo que me pregunta y ahora resulta que quieren que la baje censura acaba de venir una marquesa duquesa condesa española ¿sí? hablar mal de mí y a ella no la censura la trajo el bloque conservador es un partido de España de estos franquistas que quedaron que son muchos porque falleció Franco pero sigue el franquismo y vino a hablar mal de mí y la trajeron con ese propósito y pues a ella no la sancionan ni a quienes la trajeron viene esta compañera que es de un medio independiente por eso le di la entrevista porque no es el New York Times en el Wall Street Journal Financial Times en el Washington Post le di la entrevista pues a este medio independiente y ahora les molestó y la están censurando no la tienes ahí nada más un pedacito no vaya a ser que nos notifiquen pues es que ella me pregunta y este que van a bajar dos presidentes que van a bajar dos paqueteras ahora ah sí ya no pero tú eres la responsable no hablamos de eso este está bastante vista la entrevista hasta lo comento me dejó como un limón exprimido porque me preguntó de todo sí y este pero ahorita me están informando que ya la censuraron nada más que podemos acudir al tribunal ¿verdad? sí este y nos va a dar tiempo ya tácticas dilatorias o sea ya estamos igual qué barbaridad este pero no vamos a caer en eso sí exactamente sí tienes mucha razón no hacer eso la la periodista de ella la periodista no la gente la ve bastante por eso la quieren bajar dice dice que usted infiere ahí que Claudia va a ganar y que habló mal de los partidos de oposición yo de eso no puedo decir nada bueno eso porque ella le pregunta cómo vea Claudia que en ese momento usted infiere que va a continuar ella porque va a seguir la cuarta transformación yo no me acuerdo bien pero ella me preguntó si le pregunté a que usted respondió pues sí es un asunto hay que garantizar la libertad sí por encima de todo presidente ya para bajar poquito la presión de la entrevista el gobierno actual ha hecho obras en Tijuana en el hospital en Lips bienestar en San Felipe un programa para cita llena corazón contento 300 mil alimentos diarios a los niños en Baja California en este municipio en términos del goles ¿qué contentaje de bateo le daría al gobierno del estado? estaba bateando este arriba de 300 estaba bateando arriba de 300 y este muy bien mucho muy bien y la apoyamos y la respaldamos la queremos mucho a la gobernadora ella es muy buena muy respetuosa cariñosa tienen muy buena gobernadora Baja California claro pues no tienen por qué pensar igual todos porque vivimos en una democracia y la democracia es pluralidad es garantizar el derecho a disentir pero mi opinión es esa hemos tenido muy buena relación este y no sólo eso la quieren mucho los integrantes del gabinete este tiene muy buena relación con otras gobernadoras gobernadores por cierto no lo he dicho pero voy a aprovechar porque me van a acompañar gobernadores gobernadoras el 21 de marzo a Guelatao Oaxaca que vamos a conmemorar el natalicio del mejor presidente de México Benito Juárez vamos a estar en Guelatao Oaxaca con los gobernadores porque vamos a suscribir ya el plan que está en marcha pero es reafirmar el compromiso de concluir antes de septiembre con el sistema de salud pública que no falten las medicinas todas las medicinas que no falten los médicos generales los especialistas que estudios intervenciones quirúrgicas toda la atención médica gratuita para los que no cuentan con seguridad social y eso lo vamos a hacer el día 21 y ahora sí vámonos se portó muy bien el viento también ya porque ustedes me convencen fácil pregúntale dos temas locales en San Felipe señor presidente preguntarle si se va a continuar con la veda de pesca que se mantiene porque un sector de San Felipe decide o quiere tener la posibilidad de poder pescar y en el mismo sentido trigueros están solicitando apoyo porque el precio del trigo cristalino ha disminuido durante este año y se encuentra en una situación que les preocupa que puedan generar pérdidas importantes y si el chico me pudiera responder una pregunta relacionada con su libro que es justamente usted comentaba y hablaba del pragmatismo que podía generar o afectar a Morena en los próximos elecciones y vemos perfiles y que incluso podía haber traiciones yo le pregunto por el partido verde ecologista de México que me ha nombrado por ejemplo aquí al poesijo del asesino presunto asesino del gato Félix aquí Jorge Hanron su hijo Carlos Han se encuentra en la boleta y preguntarle si a eso se refería porque también Jaime Bonilla Valdés está enfrentando a la gobernadora ya te fuiste mucho 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 ahí está San Felipe San Felipe San Felipe me lo deja de tarea los dos casos lo de la pesca que se lo está atendiendo el almirante Ojeda tenemos que combinar cuidar primero que los pescadores puedan sacar capturar peces de eso viven hay que reconocerles sus ingresos pero al mismo tiempo hay que cuidar las especies en vía de extinción extinción porque este somos realmente ambientalistas tenemos que cuidar a estas especies y además hay que quitar pretextos excusas para que no sancionen a México porque si no cuidamos la vaquita marina además que hay que cuidarla hay sanción y nos impiden por ejemplo la venta del atún la venta del camarón en Estados Unidos entonces ya hemos resuelto esto muy bien el almirante Ojeda ha hecho un trabajo excepcional ya podemos decirles no a ver almirante de que todo este año no tenemos sanción y eso es muy bueno para los pescadores es buena noticia porque este si pueden exportar tienen precios justos mejores precios si no se afectan también entonces es cuidar el medio ambiente es una responsabilidad pero también cuidar nuestra relación comercial para informarles miren desde del 11 de este mes del 11 al 15 está ahorita aquí en el alto golfo aquí en San Felipe aquí se encuentra la pues la la encargada de lo que es el CITES están haciendo una serie de pues de verificaciones de todo lo que estamos haciendo nosotros ahí para evitar la extinción de la vaquita marina desde el día 11 están ahí varias dependencias del gobierno del estado está Semarnat está Conapesca Inapesca la Secretaría de Marina y viene la precisamente la Secretaria General de la de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora y están haciendo su trabajo vamos a esperar a que terminen para que den el diagnóstico pero hasta ahorita vamos muy bien se han evitado muchas sanciones y bueno pues es un trabajo de varias dependencias del estado mexicano ¿se podría reducir el espectro de la vida de pesca? no te entiendo perdón ¿se podría reducir el polígono no se puede reducir? no bueno pero una buena 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 fuimos hace cuatro meses ¿no? a San Felipe y no tenían banco y ya tienen banco ya tienen su banco del bienestar o sea porque tenían que venir hasta acá a cobrar lo que por derecho les corresponde sus pensiones y ahora ya allá en San Felipe y también lo de lo del hospital que estamos ahora vamos a tener una reunión de salud sobre eso precisamente ¿ya? ¿segueros? 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 lo vamos a a ver lo vamos a tratar ¿y los libros? los libros ya se están distribuyendo ah lo que me dices no ese tema está vedado ahorita o sea completamente ¿no? no, 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 no no hay opinión no pues si estamos hablando de que nos están sancionando de eso no se puede hablar para nada para nada bueno me dio mucho gusto estar aquí con ustedes ya ve hasta se portó bien el viento no hubo tanto frío ¿ha tenido oportunidad de hablar con la gobernadora sobre la firma del plan de justicia y humano para los pueblos de Baja California presidente? sí lo que pasa miren aquí tengo todo el reporte de lo que se está haciendo en los siete municipios pueblo por pueblo les puedo decir que la mayoría de los hogares de Baja California está llegando cuando menos un programa de bienestar como nunca pero no puedo hablar de eso pero se está atendiendo a la gente y se va a seguir haciendo para todos es más estoy enviando iniciativas de reforma a la constitución para que todo esto se eleve a rango constitucional y se convierta en derechos para que esté quien esté en la presidencia no puedan quitar nada de lo que ya están recibiendo los habitantes de Baja California porque es su derecho quienes por ejemplo tienen derecho pues todos pero los jóvenes derecho al trabajo derecho al estudio las personas con discapacidad derecho a su pensión derecho también a la rehabilitación porque hay muchas discapacidades no graves que con tratamiento con terapia se pueden resolver cuando no hay recursos cuando no hay atención esas discapacidades leves no graves se convierten en discapacidades de por vida entonces estamos garantizando eso en la constitución queremos que se tenga el derecho a la rehabilitación de los discapacitados los adultos mayores ni decirles me voy con una gran satisfacción porque todos los adultos mayores y esto es para ricos y pobres porque no es nada más para la gente más necesitada es para el adulto mayor porque ya cumplió ya contribuyó al desarrollo de México y merece un reconocimiento una recompensa aunque sea mínima por todo lo que hizo entonces todo eso va establecerse como derechos en la constitución porque empecé diciendo de que nuestro ideal es el estado de bienestar y se puede garantizar el estado de bienestar en México se puede garantizar porque nuestro país tiene muchos recursos tiene un pueblo extraordinario trabajador el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo el único problema que teníamos el único problema que ya estábamos atendiendo era el problema de la corrupción esa no era pandemia era una peste que estaba acabando al país por eso no salía México adelante pero ya se está desterrando la corrupción y eso ayuda mucho porque cuando no hay corrupción el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo rinde alcanza cuando hay corrupción no alcanza porque unos cuantos se roban lo que es de todos y como vivía el país endeudándose aumentando impuestos cobrando más por las gasolinas cobrando más por la luz ahora no ahora no hay aumentos de impuestos ahora no hay aumento de los precios de las gasolinas de la luz en términos reales ahora no hemos endeudado al país y miren cómo está a ver cómo está el dólar es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo nuestro peso con relación al dólar nunca se había visto bueno llevaba desde mil novecientos setenta cincuenta años cincuenta y cuatro miren esto 16 68 no porque no quiero hacer ningún pronóstico y mejor hay que actuar con prudencia porque cuando uno se entusiasma mucho se apasiona comete errores hay que tener el corazón caliente pero la cabeza fría por ejemplo este Loret de Mola cuando empezaba el gobierno porque ya lleva tiempo con el pleito con nosotros porque él iba muy bien gana como dos tres millones de pesos mensuales claro que Jorge Ramos le gana porque gana 17 millones de pesos mensuales y el hijo de Krause León Krause cinco millones mensuales eso no lo saben la gente bueno pero como no nos quieren no nos ven con buenos ojos decía va a estar el peso 25 por dólar y otro experto especialista en temas financieros Chumel decía compren sus dolaritos y este yo no sé cómo le van a hacer ahora porque como le hacen caso bastante a ellos pues les falló el pronóstico entonces mejor déjalo ahí ahí queda eso bueno nos vemos adiós adiós gracias gracias Gracias.